Hoy tenemos la alegría de poder comunicar la noticia, que ya es pública en todos los medios, de que esta noche fueron liberados los tres obispos, los dos obispos. Fueron liberados los dos obispos, Monseñor Rolando Álvarez, que tenía más de 500 días de estar en la cárcel, y Monseñor Isidoro Mora, los dos obispos. Además, fueron liberados los trece sacerdotes y los dos obispos.